Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a empezar con un juego que me pareció muy interesante la verdad tiene lo que podría ser una historia muy bonita, no sé de cuánta duración es este juego pero realmente tiene muchas reseñas positivas en Steam, es un juego español que salió por allá en el 2022 desarrollado por el estudio Aerobeat Studios, este videojuego se llama Endling Extinction is Forever y de qué se trata, dice, como la última madre zorro de la tierra, tus cachorros necesitan todo tu cuidado para sobrevivir en un mundo despiadado al borde de la destrucción explora lo que queda de la naturaleza y defiende a tu familia de todas las amenazas en este juego ganador del premio BAFTA 2023 estaba revisando y este juego tiene bastantes premios, bastantes reconocimientos de mejor juego, juego de impacto, juegos para el cambio juego del año en juegos para el cambio, o sea, tiene muchos premios que van desde el 2022, 2023, 2019, etc. realmente me parece un juego, así como lo describe, muy bonito la verdad y da a entender pues que esto sucede como en un futuro no muy lejano en donde una, pues lo que decíamos, una mamá zorro intenta proteger a sus pequeños a pesar de que ya pues básicamente él parece la humanidad sigue y sigue destruyendo el mundo esto pues siendo, no siendo más, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal esta aventura, ojalá no nos haga llorar y pues ya sería eso, como pueden ver incluso en esta pantalla de inicio tenemos algo muy curioso es que vemos como unos cachorritos en un vientre, lo más probable es que sean los bebés cachorros que vamos a empezar a salvar, no? vamos a ver cuánto jugamos del juego así que empecemos nueva partida y veamos cómo nos va bueno, esta es la zorra, no? y pues, bueno, mejor dicho, un bosque en llamas A para interactuar, L para movernos me gusta, me gusta el estilo gráfico, allá va un ciervo RT para correr, ah listo, listo que genial como se ve porque no la vemos totalmente cerca a la pantalla sino detrás, ay que pasó con ese ciervo? pasó encima de nosotros sino que está internada en el bosque está en el interior del bosque wow, todo se está como cayendo que es lo que hay allá? ay, dios mío pulsada para cavar ah, listo, acá en vez de saltar ella cava por debajo del eje, que genial, que es lo que hay allá? era como un... es que no sé qué es eso de allá al fondo que se ve es una casa, es una construcción pero estaba en medio del bosque no sé si era de un conejito de un... ay, ¿cómo se llaman las personas que cuidan los bosques? guardabosques, oh, eso era algo más dice, ¿qué es lo que dice acá? natural park, o sea, donde estamos es un parque natural especies preservadas, mire, salen todas las que ya no existen según... dice Mateo o sea, que según esto, lo único que quedan son ciervos, sí eso que son como un tipo de lince, gato, mapache y dice que los zorros ya no están en esa... en ese bosque es lo que se va a entender, ¿no? muchos detalles ay, dios mío, acá con fuego no puedo excavar, ¿o sí? ¿cómo hago? ¿me voy a quemar? ¿puedo elegir otro camino? ok, a ver si de pronto volviendo me encuentro así parece que podemos elegir otro camino, miren vamos por acá para cualquiera que juegue estos juegos me hace pensar en Fallout 6 donde casi todo el tiempo te tienes que mover e interactuar con el entorno, no más y de pronto pueden decir, bah, no es mi tipo de juego pero realmente estos jueguitos siempre tienen es una historia que contar que es lo que a mí me gusta ¿cómo? ¿cómo es que voy a hacer? ah, debo varias veces darle A para colgar ya entendí ya entendí, ya entendí, ya entendí tiene que ser con A para colgarse listo, ya entendí mire, llegamos a donde estaba esa casa que les dije a ver, vamos, vamos pequeña zorrita, vamos esos jueguitos lo hacen pensar a uno me acuerdo también de un juego argentino que el protagonista era un zorrito y también era un poquito referente como al cambio climático ay ay, se está quemando el ciervo ay, no ¿me mató? ah, no pobre ciervito, estaba yo yo caí, fue en las bolsas yo me salvé pero él sí se hay que ah, es que hay que tener oprimido a no darle varias veces caímos en las bolsas y eso como que nos salvó pobrecita la zorrita todo chico paladito ya por lo menos nos libramos de la zona de fuego pero miren todo lo que pasó hasta el ciervito ah, pero está cojita está como cojita ay, Dios mío que le agarra un carro Dios mío es esto es lo chévere de estos juegos son historias pero historias interactivas muy bonitas sí, está como cojita pues claro de todas formas cayó cayó bastante duro ¿qué es eso? ¿torre 3? ¿torre 3 de qué? ¿como una torre de radio? no puede ni correr porque está cojita no la puedo hacer correr mira, intenta y no, no puede como que antes se lastima más hay que como que aquí puedo interactuar ya me di cuenta esos pequeños espacios así es porque uno puede interactuar con ellos ¿dónde vamos a llegar? ¿qué dice ahí? keep out manténgase alejado ¿sí? y ella se va a meter ahí no, aquí, aquí, aquí aquí es donde ella sube aquí siempre estas pequeñas cuñas es donde uno puede subir como que el juego al principio te da la idea ya después te elimina todas las ideas todas las ayudas porque si ven toda la interfaz es limpia ya no hay ni que A ni nada de eso sino ya ay ¿qué hay allá? ¿qué hay allá? ¿pero esos son seres humanos? ¿qué era ese bicho que había allá? ¿pero eso era un humano? ¿no? parecía un robot y aparte si vieron que había también un pequeño pues también como un drone un robot drone pobrecita llegó cansadita ah es que está embarazada o sea hasta ahora va a tener a los cachorros ay pobrecita no está llorando sí va a entrar en parto va a entrar en parto entró en parto sí por eso ya voy porque pues sus cachorritos pobrecita y hasta se cayó de esa altura y sobrevivieron y todo pobrecita mira cuatro cachorritos ¿y qué puedo hacer con cada uno? elegirlos ah les puedo cambiar el color para extinguirlos bueno este de rosa este lo voy a hacer así este grisecito y este así listo esa es mi elección bueno ah no ah yo resulté eligiendo ese como que elijo el primer cachorro o qué porque ese fue el que se levantó el último que yo coloqué debe ser que yo bueno no importa no creo que afecte o si cada cachorro tendrá alguna habilidad o algo esa es la torre que ahorita vimos la torre 3 que es como una torre de radio yo qué sé si es de radio mire todo lo que se quemó del bosque donde vivía la zorrita esta fue hasta ahora la introducción Endling Extinction is forever esa línea cruzando el Endling es así como la línea escrita cruzaban sobre cada especie que estaba ya no estaba en esa reserva natural bueno ahí está nuestro ah sí como que el cachorro que elegimos va a ser el protagonista aún así aquí nos sale el icono de los cuatro cachorros que nos da a entender que al fin y al cabo a los cuatro los vamos a manejar de alguna otra forma bueno con A qué hacemos lo levantamos lo despertamos o qué solo puedes capturar peces y ratones en puntos de salto ratones y peces en puntos de salto ok listo noche 1 ah bueno hay que entender que este juego también debe ser super es que sí parece una historia muy lineal pero en verdad es un juego de supervivencia no encuentra comida para tus cachorros me sale aquí porque me sale el menú ah puedo ver un mapa hay un mapa en el juego hay tejones ah eso tejones son los otros animales que no están extintos aparte de los ciervos puedo acercar el mapa y el mapa me puede mostrar los caminos si están bloqueados o no entonces bueno ya está mejor la zorrita pero ya estamos de noche ¿cierto? A para interactuar A es para esconderse como Assassin's Creed ¿no? la pajita pero ¿por qué? ¿qué hay por ahí? que yo tengo que esconderme aquí puedo bajar ¿no? aquí puedo bajar por ejemplo hay dos caminos ¿cuál elijo? ¿este? vámonos por este mire es que hay varios caminos eso es lo que me va a mostrar el juego con los caminos porque al parecer durante el juego vamos a estar explorando toda esta zona en algunas volveremos a un camino o a otro ¿él le ve para rastrear presas cercanas? ah sí allá hay algo ah mira me muestra con el el olor ¿allá hay un tejo en si vieron? ¿y qué es esa piedra como con puntos? ¿el revés para acechar la presa? ya casi ya casi ¡ay! ¿dónde se fue? rata hijo madre ah mírenla mírenla ahí está listo llevamos la comida de vuelta a la casa vamos rápido atrapé a una rata que bien que bien que bien o sea la idea no es dejar que se pase la noche ¿sí? ese es como el punto del juego ¿qué dice ZZZ que están durmiendo? al alimentarlos pues ellos se se llenan y así se mantienen bien pero en algún momento moveré los cachorros debes volver a tu guarida antes de que acabe la noche ¿sí ven? antes de que acabe la noche que volverá la guarida ¿de nuevo qué? noche 2 espero se mueve muy vamos por este camino ahora ¿qué? ah mire otra presa ah mire un pescado por el momento sería eso ¿no? ya con eso es suficiente para mí porque al igual no creo que pueda llevar dos presas a la vez ¿cierto? ¿o será que sí? sigo en duda de qué es lo que hay allá me preocupa un poco los peces los llenan más increíble bueno después de la segunda noche pasó algo ¿qué pasó? ay ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? una máquina re rara el cachorro se va a acercar a eso ¿es como una trampa? ¿un juguete? ay es un juguete y es para traerlo si él se va lo pueden atrapar ay no no cachorrito no si ven hay alguien allá ay no ay Dios mío dice los rastros no duran para siempre ah bueno interesante dato ¿y qué? ¿debo ir a salvar mi cachorrín? LB ¿qué es esto? ¿el juguete? ah está reconstruyendo ¿cómo fue que se lo llevaron? ay me va mostrando qué tan cerca estoy acá hay otro otro ah lo mordió lo mordió y se soltó no por aquí no es vamos vamos tercera pista la caja ay ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿lo metió en una caja? ¿en qué lo metió este men? el rastro acaba aquí no entiendo pero por qué lo metió en una cosa como de electricidad dice que ahora tengo que encontrar comida para los otros cachorros y esa agua debe estar congelada ay allá hay tipos raros ¿sí ven? como los mismos que estaban cazando a los zorritos y están como mirando otra cueva o algo se va a acabar la noche y no encuentro comida ¿cómo sé dónde cuánto queda de la noche? oigan ¿cómo sé cuánto queda de la noche? allá ya encontré algo vámonos 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 rápido 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 por lo menos a los tres cachorritos tengo que tener cuidado cuando pase al lado de estos tipos no, no me vieron excelente rápido 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 ¿cuánto dura la noche más o menos? ¿cuántos minutos del juego? ah bueno ahí me va avisando que lleva por la mitad son como que cinco minutos que le dan a uno desgraciado mi cachorro mi cachorro ojalá ojalá lo podamos encontrar porque si no asumo que tocaría lo por muerto y ahí otra vez está el juguete ese no entiendo para qué el juguete otro se levantó no me digan que también lo van a capturar ah no ¿qué pasó? ¿no estoy ahí? ¿por qué no estoy con ellos? ah ya están grandecitos ah y ahora sí ya crecieron incluso ya hay más nieve ah ya nos dan a entender que ya pasó el tiempo ¿no? porque hay nieve y pues no o sea en la anterior si había como nievecita pero todavía el bosque estaba los cachorros ni tan tiempo o vimos para recuperarse en momentos traumáticos básicamente tenemos que cuidarlos y protegerlos o se van a ir conmigo ah esa es la idea yo les puedo explicar que se pueden esconder acá ah sí también dice que pulsa arriba para acariciar los cachorros pero eso lo acaricia a la rosadita y al otro ah según al que elija ya lo acaricia y el otro el grisecito bueno vamos a no vamos a irnos por acá que era el camino del puente ¿será que ellos sí pueden cruzar? ah sí pero no los puedo dejar tan atrás vamos a buscar comida amigos pero acá también es la casa de alguien es un dron ¿sí vieron el dron? ahí se lo veo como un dron ¿esto qué es? esto me causa curiosidad vengan suban ¿esto qué es? pero me dio olor a algo ¿esto qué es? esa piedra esa piedra ¿qué es lo que tiene? ah para interactuar dice pulsa aquí es para soltar la comida y alimentar a tus cachorros ah ¿eso tenía comida o qué? ah frutas eso les sirvió a ellos pero no es como ¿qué? ah ok les puedo dar verduras también de las plantas ¿dónde está lo que ahorita? ¿el tejón? ¿será que sí los puedo vencer a los tejones? ¿o qué está haciendo ese tejón protegiendo su territorio? ¿qué significa eso? ah no puedo pasar los tejones me impiden a mí pasar listo eso me va a entender que pues no venga vengan zorritos rápido apúrenle ay dios mío nos toca ahora conseguir ¿esto qué? una trampa cuidado ay estos chisnos de madre casi pasan por encima de card card para un mañana mejor dice debe ser como una industria farmacéutica o alguna vaina así dios mío vamos por la mitad de la noche y no hemos encontrado comida ¿qué hago? si no encuentro comida ahí hay algo ah esa es la comida que les di a ellos listo vámonos para la guarida ahí vienen atrás los hijos madres vámonos porque ya la noche llegó a la mitad creo que es que ellos se demoran mucho por acá está la trampa hay que saltarla vamos ah si 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 le apuran si le apuran vamos vamos para la casa que ya la noche se acabó vamos entremos ah y hasta te da un aviso como la noche se está acabando saltar saltar ¿qué significa eso? como las habilidades que hoy ya obtuvieron no entiendo no estoy entendiendo porque me sale como ese menú ahí de saltar saltar habilidades si cada uno tiene esas y ahora rastros ah las pistas que hemos encontrado de lo del perrito y no tenemos más pistas del perrito del otro zorrito mira bien bueno listo entonces ya sabemos que todos saben saltar tus cachorras aprenderán nuevas habilidades en lugares concretos ayúdales a esperar a superar estas expectativas vitales ok no solo conseguir comida hay que también hacerlos afrontar situaciones complejas ya los consentimos un poquito listo vamos a ver como el tejón había un tejón allá en el otro lado pues nos va a tocar irnos como por acá a ver que encontramos vámonos por este lado este camino no lo hemos explorado uy pero esto si está como contaminado esto no es agua limpia o no pareciera si saben nadar ellos y aquí que esto es un camino cerrado a ver así es un camino cerrado ah pero mire ya sé por donde podemos dar la vuelta para llegar a donde el tejón por este otro camino podemos dar la vuelta y llegar a donde estaba el tejón si es por este no por abajo por abajo venga venga no mentiras por aquí ah no mentiras ah es por ya sé por donde pero aquí se escu... ay 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 hay un camino no 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 nos arriesguemos miren están botando basura al río será que nos ven están botando basura ah mire y también es de la tal carcorp carcorp será que siguen los manes esos que está ah no ya no los vi no los vi a los manes esos cada día cambia el entorno o sea como que no siempre va a estar lo mismo que uno ve a ver por donde estamos ah vamos a dar la vuelta esto nos va a hacer dar la vuelta claro esto ya lo exploramos casi que por completo pero nos hace falta es explorar la zona donde está detrás del tejón espere se escucha algo la radio una radio porque una radio se escucha listo comieron todos los he escuchado una radio no aquí por ejemplo esto nos lleva es para allá pero para llegar ahí hay que pasar cerca al tejón a desviar el camino del tejón ok entendí pero entonces no vamos a encontrar comida esta noche claro la idea es toda la noche es buscar comida para mantenerlos a ellos bien y sobrevivir sí ya vimos toda la vuelta de nuevo aquí ya habíamos ido también hay un camino cerrado por acá es donde está la trampa hay que tener mucho cuidado vamos niños ah venga comemos estas frutas antes de que se acabe la noche como es que se suelta para que ellos coman allá allá está el tejón pero es que se toca dar la vuelta porque no me deja pasar venga vámonos para la casa ay esperen que dice no no este es el camino alternativo para el tejón dice la noche se está acabando deberías vámonos 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 la casa la casa la casa lo chido es que hasta el mapa te va indicando como por donde debes ir para llegar a la casa listo medio comieron algo pero no hemos encontrado carne que es como lo que más les da ahora si ya se ven grandecitos habilidades siguen siendo las mismas cuidado con los depredadores ah y en los árboles hay uy está interesante esto vamos a ver bueno mis cachorrines vamos espera un nuevo rastro y dónde nos lleva pero es así allá está el 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 bicho ese ah pero no nos hace desviarnos en otro camino como este camino yo ya lo había explorado ah no es el camino alternativo ah no es el que lleva al tren a la vista del tren miren 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 que paso ahí ahí lo entregaron a alguien entregaron el zorrito a alguien ¿cierto? me encontré la tercera la segunda pista que chévere la idea es una búsqueda por sus hijos mientras a la vez intenta hacer que los otros sobrevivan Una caña de pescar Ah, de razón lo de la radio Alguien vive ahí, miren Ahí se despidieron Ah, no, le entregó Que tenía en la red Y aquí, ¿qué? ¿Cómo pasó? Tengo que cavar ¿Será que así les explicaría? No, ellos no han cavado todavía ¿Allá hay alguien? Allá hay alguien, ay Dios mío ¿Allá hay alguien? ¿Se dieron cuenta? Mira, alguien viene por ese camino ¿Qué pasó ahí? ¿Pelearon? ¿Qué es lo que pasó? El man le lanzó algo a... ¿Dónde viene el tipo que ahorita vimos? Yo lo vi ahorita Bueno, eso sí huele a comida ahora ¿Será que es seguro? Ahí está el man Es que el man rodea todo esto Pobre de mis cachorros No les voy a poder dar comida ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por donde el... Por donde el... O sea, rodeando el... Al bichiriaco este ¿Cómo lo rodeamos? ¿Cómo es para rodearlo? Es que hay dos caminos Y es el mismo camino a la final A ver, si doy esta vuelta así Y me subo por esta Podría darle la vuelta Tóquese mucho cuidado Que siento que acá podríamos encontrarnos con algo O alguien que no nos agrade ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una trampa Son unas máquinas Es muy bien ambiental el juego ¿Saben? Esto también me gusta mucho ¿Hay algo? ¿Puedo bajar eso? Dios mío Se les va... Se van a hambriar Estos pobres animalitos Y yo nada que les ofrezco Nada de calidad Por acá hay un camino Por aquí Ah, sí, miren Una señal de alerta ¿Por qué hay una señal de alerta? No 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 me deje agarrar Adiós Pendejo Vámonos Corran Ay, me hirió No ¿Y este tipo qué? Rápido, rápido Ay, qué cojita Ah, pero el man no me persigue Aún así súper extraño, ¿no? ¿Desde dónde venía el man? ¿Cómo venía siguiéndome? Se va a acabar la noche Ok, ya me di cuenta Que cuando uno es herido O lo hieren Eso se convierte en una desventaja Porque pues el pobre La pobre zorra Tiene que ir Caminando más lento Para volver a la guarida Ah, pero se va recuperando A poquito a poquito Bueno, eso es algo Eso es algo Dice Dieta depurativa No alimentes a tus cachorros ¿Con qué? No entendí el logro que me salió Me salió un logro interesante Pero no lo leí bien Muy bien A ver La habilidad de los cachorros Siguen siendo las mismas Bueno, vamos a darle No puedes ganar una pelea herida Ah, ok Si me hieren Y vuelvo a pelear No puedo ganar eso Bueno Vamos ahora sí a rodear Esa casa también Pero teniendo cuidado Pero teniendo cuidado con ese tipo Entonces Primero es por acá Después por aquí Tengamos mucho cuidado ¿No? La trampa desapareció Ah, después de que una trampa me agarra Ya desaparece ¿O qué? Parece que sí Por acá fue donde yo bajé ¿Sí? Por aquí es el camino hacia el tejón Sí, algo ya se activó La comida Por ahí hay unas llamas Vi unas llamas por allá ¿Esto para dónde me manda? Para otro camino Pero La comida Ah, y el tejón Por un lado Y por otro Protege la comida No me deja Ojo con mis cachorritos Tiene esos sentidos Para encontrar más comida Pues eso es lo que estoy haciendo Ah, pero mire Por acá hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? ¿Una rata? La estoy enseñando a escarbar ¿Alguien está cantando? Sí, escucho a alguien cantar Pero es que ese tejón pichón Porque yo escucho a alguien cantar Es como hacia allá, ¿no? Sí, es como hacia donde está El camino bloqueado Sí, escucho la voz de alguien Cantando Ah, sí La persona que está allá Al otro lado del río Hay alguien cantando ¿Sí ven? Tiene una fogata Esa era la fogata que yo vi Pero pues ya Aquí no hay más camino Ya nos toca explorar Al día siguiente O la isla De nuevo la isla esa O otro camino Bueno Sigámosle Ya exploramos esta zona Siempre hay que explorar Cada vez más lejos A ver Cachorros Ya Listo ¿Alguna habilidad? No, todavía no Ninguna Bueno Tu velocidad se reduce Mientras estás herida Eso también Ya lo aprendimos A las malas Bastante, bastante Bueno ¿Por dónde deberíamos ir? El camino hacia allá También nos lleva a algo Por acá también Hay otro camino Que era el de donde Originalmente yo veía Venía cuando Hubo el incendio ¿Por dónde es mejor ir? Ah, venga Vayámonos por este A ver Y aquí Este se divide En Dos caminos más Vámonos por este Cuidado Ah, de pronto Encontremos peces Por acá Ay Estos tipos ¿Qué? ¿Será que nos ven? Ah, no Si, ella va Va Abajito Va Despacio Para que no la vean Pero esos tipos ¿Qué más buscan? Porque están buscando Algo como en el agua Bueno Hay algo por acá Eh, qué bien Ahí les di comidita Y aquí también hay comida ¿O no? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Por qué no puedo ir allá? Pero ya hay algo de comida ¿Sí ven? Es un huevo Pero no sé cómo ir por él ¿Ay? ¿Qué dice? ¿Pero le puedo coger a uno de mis cachorros Y colocarlo ahí o qué? ¿Será? ¿Cómo le puedo? No, parece que no les puedo todavía pedir Como que hagan algunas cosas Pero bueno Allá hay huevos a veces Listo Pero, pero, pero Estos manes escucharon O sea que sí reaccionan al sonido Sí reaccionan a la olla Quien lo iba a pensar Que si lo hacen los hijos Madres Tengo que tener entonces mucho cuidado Ya que buscamos más comida O nos arriesgamos a A devolvernos Espere Aquí es por donde me vuelvo ¿No? Entonces miremos por acá ¿Qué más hay? A este carro sí lo recuerdo Vamos a ir por acá ¿Esto qué? ¿Cómo hago que mis cachorros No sé Se enfrentan a A situaciones Porque sale la huella Como de De que lo enfrente a eso Como si esto fuera algo Que pudieran ellos hacer Pero no me sale Como Como hacer Para que él lo haga ¿Qué es lo que estoy haciendo? No 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 sé qué Las huellitas Todavía no me salen Como ¿Qué significan? Como para que nos pueden servir Mejor vamos de una vez a dormir Pero me preocupa Que cada vez Escuentro menos comida No mates a ningún animal Peces, ratones, conejos, palomas Pollos ¿Qué? O sea Hice un logro De no haber matado nada Sino haber conseguido la comida De otra forma Nada que Mire Si ven que las huellitas Son como habilidades Entonces mi pregunta Es cómo hago Para que ellos las obtengan Porque no 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 me sale Usa las habilidades De tus cachorros Siempre que estén disponibles Te ayudarán a sobrevivir Y cómo Pero cómo las uso No me sale ningún botón Ni como ordenarle Ni nada Como la opción de ordenar Vamos a ver Vamos a intentarlo de nuevo Allá De dónde Esperen, esperen Rastros, rastros, rastros Rastros, rastros, rastros Son por acá Hay que tener mucho cuidado ¿Se escuchó algo? Escuché un Se desbloquearon nuevas zonas Ah, y ahora hay un mapache ahí Ah, o sea que el mapache Ya cambió de zona Pero si el mapache está ahí Ah, lo atraparon Si lo libero Se volverá mi amigo ¡Ay! Desgraciado Desgraciado Tejón Lo único que hizo fue Uy, pero está Este lugar está lejos Ah, es que está cerca La fábrica Dios mío Tenemos que tener mucho cuidado Aparte de que preocuparme Es por la alimentación De ellos Miren Encontramos Es una cadena ¿Cierto? ¿Qué nos muestra? Ah, este tipo abrió la cadena Y venía con el cachorrito Tenemos cuidado Porque como que este lugar Está lleno de gente ¿Qué es esto? ¿Un robot? ¿Un robot? El man le disparó algo Sí, a un robot Pero este man Entonces, ¿qué es? ¿No es de esa corporación? ¿Es otra cosa? Tenemos que tener cuidado Porque acá sí va a haber gente Esto es dentro de la fábrica Dios mío Y yo con mis cachorros Y esos bichos con hambre Y yo nada Que les doy comida Esa manguera Esa manguera, ¿qué? Ah, por ahí se colgó el man Listo Bueno Vamos ahora a buscarle la comida Tocó aquí en la basura Se están muriendo de hambre Se están muriendo de hambre Ya, coman Y vámonos Coman, coman, coman Y vámonos Venga, rápido Cómense esto Que también llevo en la boca Vámonos Espero que no haya nadie por ahí No sé Este juego me hace pensar mucho En Far En el juego de Farland Sails Pero también en Esto es para subir, ¿cierto? No Farland Sails Pero también mucho En Little Nightmares Y en jueguitos así No sé Tiene un aura también Un poquito Sí, como de misterio Que No es como que Tan fácil puedas O sea, tienes que Que Tener mucho cuidado también Pues Con los enemigos Que son estos tipos Que quieren capturar A tus cachorros No sé por qué ¿Cuál es su objetivo? Listo Listo, vengan Rápido Listo, ya ¿Aprendí alguna habilidad o no? No Rastros Todos los rastros Que hemos obtenido ¿No? Claro, la idea es coleccionar Todos los rastros Y como Descubrir a dónde está Nuestro cachorrito ¿Qué pasó? Ay, no Nos va a tocar conseguir refugio ¿Alguien está por ahí? ¿O va a haber algo? Si estás perdido Siempre puedes mirar el mapa Como está la zorrita Viendo el mapa Noche 10 ¿Qué pasó en la noche? Ah, verdad Que nuestra cueva Está debajo de esa cosa Algo pasó con esa máquina ¿Cierto? A ver Nos muestra algo Que podamos explorar Ahí alrededor de eso Ah, sí, miren Nos salió Sin nueva alarma ¡Ay! Este tipo Me salvé Tenga Desbraciado Atraparme ¡Ay! Pero que coja ¡Ay! No Así no paga Me van a atrapar fácil Venga Metámonos por acá No han aprendido Estos bichitos Necesito que las usen Porque entonces Ya está Ya se está recuperando Creo que la zorrita Pero venga ¡Ah, ya! Alimento, alimento Por acá Venga ¡Ay, no! Se escapó Se largó el Conejo ¡Ay, no! Hay que Hay que Hay que Atuar más rápido Cuando estén Pero mire Me salió otra vez ¡Ay, sí! Lo espero a que salga ¡Ah, sí! Así sí podía Esperar Esperar a que saliera Muy buena idea ¡Uy! Con eso se llenaron Bastante Eso es muy bueno ¿Y aquí qué? ¿Con esto puedo bajar ¿Para dónde? Está bloqueado Me muestra Que está bloqueado El camino A una cienga Veamos qué hay por ahí Ya puede correr Si está bloqueado ¿Qué hay más Hay por acá Por allá Hay un signo De interrogación Como de que Explore por allá Pero esperen ¿Cómo? ¡Ah, es que hay dos caminos! ¡Ah, venga! Las fruticas Miren Uy, se les llenó También la pancita ¿Qué hay acá? ¿Esto qué es? Una fogata O sea que alguien Debe estar por acá Cerca ¿Y aquí qué? ¿Cómo uso Las habilidades De ellos? A ver Úsalas No, no sé Cómo todavía Utiliza las habilidades De ellos A ver, venga Opciones Controles Mapas Zoom Sentidos Mover Acariciar Cámara Interactuar Coger Habilidad Habilidad con Y Pero A ver Y si cojo El cachorro Primero ¿Esto qué es? Ah, eso nos lleva A esa zona Que está toda Miren Acá hay otra Otra habilidad Pero ¿Cómo Un cachorro Le pidió Que se meta allá? Es que eso es lo que Yo todavía no sé Cómo hago Para que se metan Ahí O sea Ahí me dice Que ahí se puede Meter un cachorrito Me parece que Ahí hay comida Por acá Pero estoy acercándome También mucho A la zona Donde Ah, miren Basura Coman 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 ¿Todavía hay más? Ay ¿Una trampa? ¿O qué fue lo que? Ay, sí Se me enredó algo En la jeta No, pues Esperen Tenemos que irnos ya Ah, bueno Pero por este camino Podemos Vamos Vamos Vamos, vamos Dios mío Se nos va a acabar el tiempo Vamos Vamos ¿Vamos que la casa queda? Ay, Dios mío Está lejos No, esperen ¿Dónde es que queda la casa? Por acá Ah, sí El juego le va dando indicaciones A uno Vamos Púrenle zorritos Estamos lejos Estamos lejos Estamos lejos Esperen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se destruyó La torre se terminó De destruir Si vieron Se cayó a pedazos Ah, se le enredó Esa vaina en la cabecita Venga Venga Y las habilidades ¿Qué? Nada Bueno Juguemos esta otra noche Y guardamos la partida El juego Ladra y tus cachorros Te seguirán Ah, para que no se distraigan ¿O qué? Pero hasta el momento No ha pasado eso A ver Vamos y volvemos A esa zona Vamos a esa zona De nuevo Ya que tienen buena Se han alimentado bien Vamos de nuevo A esa zona Ay, me herí la pata ¿Por aquí es? No, es por acá Tengo que saltar por acá Pero allá hay un signo De preguntas De todas formas Ahí los estoy llamando Pero Allá hay manes Si los ven allá al fondo Venlos allá al fondo Ah, esperen ¿Por qué? Si están ahí No puedo pasar No puedo pasar ¿O sí? Tenemos que pasar Despacio, ¿no? Sin que él se dé cuenta Si así no se da cuenta Sé que esa fogata es de ellos Y aquí como uso las habilidades Es que no me sale nada De habilidades todavía Sigamos por acá Porque tampoco podemos Bueno, entonces ¿Hacia dónde es que debemos ir? Para encontrar Miren, si me preguntes Adelante Ahí tengo que explicarles Cómo saltar ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Esa era la trampa ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Pero puedo salvarlo Ah, sí Por ahí Volviendo otra vez ¡Ay! ¡No puedo por ahí! ¡Ay, no! ¡Hijo de madre! ¿Tengo que dar la vuelta? ¡No! Pero venga ¿Cómo voy a salvar a esa? Es que no me sale la opción ¡Ah! Ya entendí Hay que dar toda la vuelta Ya, ya, ya entendí ¡Aguante, aguante! ¿Sí? Sí, tocar toda la tremenda vuelta Espere, espere Porque acá va a haber gente ¿No? Sí, ahí había gente Ah, bueno Pues esta gente Sí nos va a hacer nada O eso parece Aquí Por aquí es ¿Sí? Por aquí es Allá hay un tipo Rápido Por este lado ¡Vamos! ¿Sí? Sí, ahí vamos bien Ahí vamos bien Tenemos que dar toda la vuelta Para salvar a la cachorrit O sea Pero esperen Es la misma Vuelta que ya había hecho antes ¿No? Estoy un poco confundido Por eso Pero ¿y cómo la salvo? No No, no sé Cómo salvarla Ay, Dios mío Parece que lo del signo de pregunta Nos da una pista Más clara De qué es lo que vamos a hacer Pero es que No entiendo El signo de pregunta Es hacia allá ¿No? Sí, es hacia allá Pero hay gente ¿No? Pues esta gente Sí como que no me hace nada ¿No? Ah, eso es lo que voy a hacer Ah, conseguí comida Pero Pero ¿Y cómo salvo a la cachorra? Carambas Venga ¿Cómo la salvo? La voy a perder Se va a acabar la noche ¿Y no la voy a salvar? No ¿Cómo la salvo de ahí? Sí, ya lo sé Pero ¿Y ahora cómo salvo A la cachorra? Esperen ¿Y acá puedo bajar? ¡Sí! Ay, Dios mío ¿Y ahora? Ahí es donde va a aprender La primera habilidad ella Sí, sí, sí La de meterse En pequeños espacios ¿Sí? ¿Ya? ¿Aprendió? Pendeja Sí ¿Y ahora? Allá Listo, vamos Vamos, vamos Para la casa Ay, acá Esto está bueno Pero ya La toca es después Ay, acá hay alguien Alguien está ahí Corra Corra, vamos Uy, que a veces lleno Esto más de gente Qué peligro Venga, ¿y por dónde es? Ah, voy bien Voy bien Vamos, cachorros Por acá Por acá, ¿no? No, se va a acabar La noche Uy ¿Cómo que apenas? No sé qué pasa Si se acaba la noche Y no alcanzo Mire, ya tenemos Una nueva habilidad Colarse Bueno Si vuelvo al menú principal La partida se guardará Quiero dejar hasta aquí Bueno, espero que sí Opciones Menú principal Ah, sí Me das la opción De continuar Bueno, amigos míos Pues la verdad El juego está interesante Divertido La historia está muy bonita Puede de pronto parecer Repetitivo en algunos momentos Pero lo chévere del juego Es la forma en que podemos Llegar a nuevas zonas Y que a su vez Cada zona abre Nuevas situaciones Entonces como que Eso le quita La necesidad De repetir Por ejemplo El comando De estar Por ejemplo Buscando comida Sino que Ahora es buscar comida Sobrevivir Evitar los que te persiguen Explorar nuevas zonas Utilizar las habilidades De los cachorros Entonces está divertido La verdad Lo voy a seguir jugando Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden Dale like Comentar Suscribirse Y bueno Pues nos vemos En la próxima Bye